¡Gol! ¡Gol! ¡Del kiles! ¡El kiles! Ahí apareció José Luquién sino para inaugurar el marcador en el polideportivo Ruiz Mateo ¡Ratatatá José Luu Ezequiel! Imparable para el meta Dani Torres Guambas entró por la cuadra izquierda de la portería una muy buena acción combinativa del conjunto Zulino de Jesús Turmendi Y como... Se la lleva Jaime Ramos atención dos contra uno José Luu Gol, 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 gol de bandera. Gol del killer. Y el pistolero volvió a sacar su fusil. José Luz, dos. Fútbol Sala Torremolino, cero. El Jerez que mete tierra de por medio, Ezequiel. Serpa de San, cuidado. Penalti, penalti, guamba. Pues acaba de señalar penalti porque parece que ha tocado en la mano, ¿no? Es lo que habrá señalado. Sí, el rechace le ha dado en la mano, protesta. Yo es que no entiendo las guambas, las manos este año son de rechace. Yo de verdad que no comprendo esas manos, pero bueno, el colegiado. Para coger carrerilla en portería, Juan Luz, el colegiado que le está indicando a Juan Luz que no se puede mover o que no se puede mover. Ahí está Carlito que coge carrerilla, Juan Luz bajo palo y para Juan Luz. Golosal, Juan Luz, que se celebra como si de un gol se tratara como lo ha celebrado todo el banquillo que existe y toda la grada del Ruy Mateo Ezequiel. Y aquí está el partido, Juan Luz, el Ruy Mateo Ezequiel. Lo que se tuvo que retirar de anteriormente y hasta en pista, Cristian. Importante jugador, Cristian, para este Jerez Deportivo Fútbol Clube de Jerez de Amor para Juan Luz. Gol, 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 gol. ¿De quién? ¿De quién? De ratatata José Lu, el pistolero que vuelve a sacar su fusil. José Lu, tres. Fútbol Salato, Rebolino, cero. Más tierra de por medio a falta de 2-0-3, Ezequiel. Llegó el tercero, llegó el atril de José Lu, guamá. Se lo merece el chaval y por fin una falta bien votada por parte del conjunto de Azurmendi. Y por tierra de por medio y ya casi a falta de 1-5. Gracias. 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 Gracias.